es esto es rodofiño blog acá por esta red social no olvides seguirnos en twitch como rodofiño blog y también en youtube para las personas que gustan la música también mencionar que recientemente hace un par de horas salió esta canción de ángel blanc chart junto a ms7 la canción se denomina telepatía y vamos a escucharla para ver qué onda es que qué tal él la música no de este artista que por cierto él reside en santa cruz es venezolano pero reside en bolivia así que vamos a tomarlo como si la música también fuera boliviano disfrutamos de esto y nada y escuchemos y analicemos qué tal es en 17 ah ya para el pasado no me conozco obsesionado viéndote solo por foto imaginando lo que será de nosotros también tiene ganas y eso en tu mirar lo noto lo bueno es que empieza bastante genial aunque puedo decir que en autotune está un poquito digamos que hay un 100% de estar en un 80% de autotune es el único detalle que no me siento bien porque no puedo apreciar un poco la voz natural de ángel blanc chart pero para empezar en el intro y todo hasta el momento suena bacán son 21 segundos que escuchamos suena bastante bastante general sigamos que se cargue para qué porque podamos disfrutar la música sigamos con telepatía como caliente como caliente todo está tan lejos de mi boca como yo del grammy sueño contigo bebé como conocerme a mí que nada llena este vacío ni siquiera el morir y otras botellas que está vacía por culpa de esta distancia que me carga en agonía fumándome un par de gramos ni siquiera conseguía llegar al nivel de nota que yo contigo sentí suena, suena y me caesando бесito en las noches pa buscarte con más de toda, toda grabamos pa'dr comunicamos todos los videos, desde lo que hacemos me está dando a solas y ahora estoy seguro estoy seguro que tienes las mismas ganas que yo de pasarla, ve yo un besito en la boca y luego bajo el cuello si quieres te subaste y llevo a las estrellas y si quedas conme, formamos el mensil Dicen que no me conozco, te juro que no me reconozco Te vi de cartas, rosas y fotos Porque te amo mucho más que los otros Y ahora noto que solo pienso en ti Soy loco porque nada más pensaba en mí Tienes el corazón roto y me da igual, baby Si quieres jugar conmigo, juega y sé feliz Como quieras, pero que sea aquí Tú conmigo y yo contigo Recordando los tiempos de antes La vez que nos conocimos Y cuando para verme te escapaste Más tú no eres tan santa Y yo sé que yo no soy un galo Pero tú oíos a mí susurros Y crees porque le hago lo que quiero A otra vez que mi alma está vacía Por culpa de esa distancia Que me carga en agonía Buscando de otros te amo Ni siquiera conseguía Llegar al nivel de amor Porque por ti viví yo sin ti Y me he puesto anoche Pa' buscarte y comerte toda Toda Grábame un par de videos De lo que se nos está dando a solas Y ahora Estoy seguro, estoy seguro Que tienes las mismas ganas que yo De pasar la bello Un besito en la boca Y llego bajo al cuello Si quieres tú subiste y llevo a las estrellas Si te quedas conmigo firmamos el cío Si te quedas conmigo firmamos el cío Si te quedas conmigo firmamos el cío En la tarde yo escuché otra canción Que está debajo de un puente creo Entonces pienso que no son videoclips Si no son Tipo como Videolyrics con su imagen Pero Fuera de hablar de eso Tiene un buen talento Ángel Blanchard Y yo predomino que Tiene un buen futuro Musical Musical Un buen futuro Si se conecta con Personas adecuadas No en Santa Cruz Y también depende Del apoyo de la gente Que creo que va Va a lograr El propósito musical Porque se siente En el En el feeling que tiene Uno puede hacer algo sencillo Pero si De plano gusta su voz De plano gusta como está hecho O estructurado su canción Simplemente funciona Entonces yo pienso que Si tiene Bastante talento Y Un buen futuro Sigamos Yo recuerdo Que llegué a Maracay La primera vez Que pisé Venezuela Perdón por hablar de eso Pero Recuerdo que Llegué Y estoy haciendo Una calor Jodida Llegué tipo Dos de la mañana Y de ahí Me fui en taxi Hasta Caracas Fue una experiencia Bastante interesante De ver El Otro país La comparación Del tuyo Que es bastante diferente Fuera de que ahora Digan que Venezuela Tal vez estaba En un mal momento Porque pienso Que está mejorando ahora Para ese tiempo Para ese tiempo Yo fui en el 2007 Y En comparación de Bolivia Creo que estaba más avanzado Para ese tiempo Porque había cosas Que no veía acá en Bolivia Y en ese tiempo Estaban muy Adelantados Y a mí El auge del petróleo O sea Lógicamente Tiene bastante petróleo Y Me recuerdo Que estaba el presidente Todavía he hecho eso Pero Funcionaba Ese país Y Y nada Al Escuchar Ese fragmento De Maracay De Caracas Me recuerda El viaje Que hice Aquellas Por ti me compro el lío Si hace falta No tengo Pa' que buscar Si entre tú y yo Hay energía Distinta al montón Tú no eres igual Y otra Botella Que está vacía Por culpa de esta distancia Que me carga en agonía Fumándome un par de gramos Ni siquiera conseguía Llegar al nivel de nota Que yo contigo sentía Y me capo esta noche Pa' buscarte Y comerte toda Toda Grabamos un par de videos De lo que hacemos Estando a solas Y ahora Estoy seguro Estoy seguro Que tienes la misma gana Que yo De pasarla bello Un besito en la boca Y luego bajo el cuello Si quieres Si quieres te subiste Y llevo a las estrellas Si te quedas conmigo Firmamos sencillo En el mayor En el mayor En C7 Yo produce Un besito en la boca Un besito en la boca Del material denominado catarsis Interesante Y la guayana Y la guayana Ezequiva Más que todo con la guayana Por el tema De la parte de territorio De El territorio Ezequivo Que reclama En Venezuela Que recientemente Hubo un referendo Donde ganó El El que si El que si Quieren Que reclame la gente Esa parte O ese territorio Que estaba en disputa Que está en disputa Perdón Y que Posiblemente Está metido En Estados Unidos Y que si Ojalá que no haya guerra Porque si hay guerra Vamos a Tener bastantes problemas No solo en Venezuela No Ni en la guayana Que serían los más afectados Pero también va a afectar A todo el continente Y ahorita Que está en descenso El dólar Y todos los problemas Económicos Que hay En el mundo Otra guerra más No sé Que Podría ocasionar Un poquito De Un desastre Antiamérica En la parte económica Vamos a escribir A ver Que escribimos No sé Solo sé que Vamos a comprar Está genial Esta genial Me gusta Va a jugar Puta Buena Esta Canción Salud desde ponder ahí está mi mensaje y decimos el clic correspondiente listo ya reaccionó a esta canción notan aquí otra canción te diré la verdad soltó varias canciones está haciendo el mismo la misma estrategia de marketing que hizo Milo J que lanzó varias canciones pero suena esto